Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Fui y le escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es para mí, esa mirada Vivo en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanzas De que vuelvas otra vez Flaco, feroz, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultarte te llevo presente Aquí en mi mente Julio César, el artista ¿Qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada sirvió esconder tu retrato Saber dónde estás y no poder llamarte Me gasta la vida, me envenena el aire Y quiero salir como un loco a buscarte Pero aún tengo rabia Y me quedo a esperarte Yo quiero saber Si al final te das cuenta Que como yo, nadie puede amarte Vive en mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanzas De que vuelvas otra vez Flaco, feroz, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretendo ocultarte Te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Flaco, feroz, cansado y sin ilusiones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!